El 19 pasado justamente el Centro Agropecuario, el Centro Educativo Agropecuario San Isidro de Labrador, una escuela agrícola de la ciudad de San Ignacio, Misiones, sufrió un siniestro a consecuencia de cortocircuito, específicamente el pabellón que corresponde a las chicas, este es un centro de internado, el pabellón que corresponde a las chicas se había quemado por completo. El director Oscar Chamorro ha ligado ya a diferentes instituciones, a diferentes autoridades y no se le ha hecho caso, en este caso solamente la gobernación ha dado el aporte de 20 millones de guaraníes a esta institución educativa y después ninguna autoridad más se hizo presente, le hicieron caso a ellos. En este caso ya que viendo la premura y que no pueden decirle a los chicos, es que no se cuente con la infraestructura necesaria para que puedan continuar con las clases, entonces ellos se iniciaron con las obras y ahora están viendo ya a través de una maratón a recaudar. La meta de ellos es de 50 millones, pero la obra en sí cuenta un poco más de 90 millones, 20 millones que tienen por parte de la gobernación y 50 quieren juntar y el resto van a ver cómo van a estar complementando, según nos estuvo comentando el licenciado Oscar Chamorro, director de la institución educativa. ¿Qué podemos convertir con toda la audiencia? Lo que nos estuvo comentando. Ya que no encontramos la respuesta en las instituciones, estamos acudiendo a la ciudadanía, a la gente solidaria de Misiones y también de otro departamento para recaudar los fondos necesarios para ese fin. Solamente la gobernación nos dio 20 millones y después no tenemos ningún aporte de ninguna otra institución estatal, entonces con los padres, con los estudiantes, con toda la comunidad educativa, hemos tomado la decisión también con el apoyo de los comunicadores y emisoras de todo el departamento para realizar esta maratón. Realmente es una lástima, una vergüenza también por nuestras autoridades, no hay voluntad política, eso es lo que nosotros sentimos. Entonces no podemos decirle nosotros a nuestros alumnos, no hay condiciones para volver a clase, nosotros tenemos que hacer algo, tenemos esa responsabilidad también como directivos, como miembros de la comunidad educativa y estamos en esta actividad. Tenemos esa plena confianza en la gente y de hecho está respondiendo, hay mucha confianza, mucho entusiasmo y están acercándose la gente con sus aportes. Son 86 estudiantes en total con sistema de internado y son 28 mujeres, 28 chicas las que están en ese pabellón y nuestro compromiso es poner en condiciones para la vuelta a clase. Se está trabajando ahora, se está trabajando en ese pabellón, prácticamente las 24 horas de la noche estuvieron trabajando hasta las 10 de la noche, se va a trabajar este fin de semana, la meta es para el viernes terminar y poder recibir el siguiente lunes 24 de vuelta a nuestros alumnos.